Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, presidente. El que estamos tratando no es un proyecto más de la agenda legislativa, es un proyecto fundamental y está dentro de las nuevas prioridades colectivas que ha fijado nuestro gobierno. El proyecto fundamentalmente es para revertir la situación de endeudamiento y los condicionamientos de estos a favor de las grandes mayorías y del desarrollo nacional. Este proyecto es a favor de un modelo de país sostenible y soberano. Es a favor de un modelo que está en las antípodas del endeudamiento reiterado en la historia reciente de nuestro país. Es sintético, son tres artículos, pero son claros y entendibles. Muchos viejos legisladores decían que cuando una ley la entiende la mayoría de la gente, en realidad es importante porque legisla cosas importantes. Tanto el tope fijado para los títulos públicos, la obligatoriedad de que todo programa de financiamiento con el FMI sea ley o la prohibición de financiar gastos corrientes. Ya lo han expresado mis compañeros de bancada, esta iniciativa del Poder Ejecutivo es coherente, es coherente con la gestión que se viene haciendo de gobierno. Y es coherente también porque lo asumimos con responsabilidad. Pedimos esa misma coherencia a quienes han hecho observaciones puntuales desde el punto de vista de técnica legislativa, pero que en definitiva es un proyecto que no se contrapone con la ley de administración financiera, ley de administración financiera, que también regía para la gestión anterior. Sí quiero dejar aclarado a lo largo del debate, se ha dicho varias veces que el proyecto devuelve facultades al Congreso. Y la verdad resulta cuanto menos inexacto esta afirmación. Estas facultades fueron negadas por la administración anterior y, junto por el cambio, resolvió una deuda de forma exprés, discrecional, inconsulta y corporativa. Entonces, endeudó a la Argentina hasta más del 90% de su PBI y aumentó un 76% la deuda externa. A la luz de esa experiencia es que nosotros venimos a proponer a este Congreso la sanción de esta ley. También se han dicho que... Disculpenme, diputado Fernández. Mantengamos el silencio, por favor. Gracias. El problema grave no es la interpretación que surja con la ley de administración financiera. Es la coherencia entre lo que hace un gobierno y la legislación que propone un gobierno y la respeta. Es fundamental. El pueblo argentino, a través del Congreso, va a saber qué deuda adquirimos y cuáles son las condicionalidades de la misma. En el lado privado, otorga seguridad y previsibilidad. Para los empresarios es una gran oportunidad, porque van a saber el condicionante externo que muchas veces produce esas presiones de evaluacionista cuando ven los compromisos exteriores que tiene un Estado. También yo abogo para que las provincias adopten criterios similares. Me voy a permitir disentir con el diputado de mi provincia que dijo que la renegociación de la deuda fue exitosa. Para la percepción que tenemos desde el Gobierno Nacional y de nuestro proyecto, exitoso es cuando no condiciona. Exitoso es no solo haber logrado un arreglo, sino hacerlo sostenible. Y es lo que esta ley le está proponiendo al pueblo argentino y espero la transformemos entre todos en ley y no busquemos excusas o atajos supuestamente jurisprudenciales para oponerse a alguno de los artículos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Fernández.